¿Cómo te manda esto? ¿Qué hermano? ¿Cómo te manda esto? ¿Qué hermanos? Estás echando el cacaltan a nadie Sal o comer Lico si chópolar Pero vos te echas Sal, paso a licu si le que Hace esta sale licu si chópolar Mucho espacio Para ti chópolar, mucho Nada Lo ilta Chópol copta Hace que antes Solo el Peque el ya comer Sal, el ya comer Una cosa es que lo tal Mucho algo es que lo Según Pablo a los romanos Capítulo 12 Hizo verso 21 Tehíte a salmata que mirme Talajat sal comel Ticos y chópolar Talajat sal tic ticos y chópolar Ticos y chópolar Ticos y chópolar Ticos y chópolar Para ti chópolar Talajat sal con el Es que lo tal Ticos y chópolar Ticos y chópolar ¿Lecos? ¿Lecos el coctúr la hablan, no se le puso el capítulo. Lo que le pasó para él, para que salva bien y se le puso el capítulo. Todo está pasando. No, no es que todo está pasando mi hermano. No es así. No es así. Pero le manda a la escuela para que me diga y bendición, y a la escuela, para que te diga. Viene la escuela, y te dice que se le puso el capítulo. Entonces, no hay muchas palmas, muchas picas, muchas cosas. Hay un misión, mi hermano, ¿por qué hay una escuela? Es una escuela, hay una escuela, hay una escuela. Los que te pueden entender no es lo mejor. No hay una escuela para que diga. Pero no hay una escuela, no hay otra escuela, no hay ninguna escuela. Según la creación, que no hay nada más. No hay nada más que para el majele. ¿Qué dice? No hay nada más que para el majele. No hay nada más que para el majele, no hay nada más que para el majele. ¿Te oyes emocionales? Emocionales, ¿eh? ¿Te oyes? ¿Te oyes emocionales? ¿Te oyes emocionales? ¿Te oyes emocionales? ¿Te oyes? ¿Te oyes emocionales? ¿Te oyes emocionales? ¿Pero qué la vino? Galatas 6, 7. Es un Pablo a los Galatas. Capítulo 6, su verso 7. ¿Conocido ese texto? Si chal gotik 6, 7 y un Galatas. No os engañéis. Muy mucho chalok la yan. ¿Va? ¿Muchalok la bah? ¿Muchalok la ta kushle go o te? ¿Hatanata jone mam chalok la yan vini gyan antmo? ¿Va? ¿Muchalok la bah tu? Nada o menos. ¿Lidio se? ¿Una esták mucun satiel? Hermanos, ¿Muchalok la bah tu venda? ¿Lidio se mustak mucun satiel? ¿Cuye lanta mucun satiel, idio se? ¿Cuye lanta mucun satiel y cajualdigan? ¿Muchalok el bañal esták? ¿Muchalok la bah tu venda? ¿Muchalok la bah tu? ¿Muchalab en el bañal? ¿Muchal BETIC? ¿Muchal pa lanta. ¿Muchalab en el bañal? ¿Muchalab en el bañal? por eso Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrar tiene que estar en este momento ¿no? si no, que no te digo y de que que no te diga y de que no te diga y de que no te diga y hay que preguntar si te diga que no te diga esta no te diga esta no te diga Para el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu el Espíritu en el Cáncer. la alma". La alma con muchas veces le hacía sobre esto. La alma, la alma, la alma, la alma. Es quecialmente le hacía el maestro de la alma. A veces se lesía satisfecho de la alma. El alma hasta se lesía solitaria y los delitos. La alma de la alma. Había que decirte yo al Señor, no perdí o no perdí Y Jesús se pidió, el Señor se dice que un hombre se iba a pasar y un hombre se dijo que era una persona que le decía y que había que casarse, que es una persona que estaba pesada y lo que no le daba a alguien, que no le daban entonces el abril entonces que dio la palabra de Dios Proverbios 17.13 Proverbios Proverbistas Salomón Tú desés Salomón Tú desés capítulo 17 versos 13 y un proverbio en San Ramón la va a cuenta en San Ramón la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dígale hacia todos. Entonces, te voy, te ansia no etigo. Te voy hacia todos, si vas a, y si lo haces al otro uno, que le haces al botigo. Mayormente, y mayormente a los de la familia, de la fe. Mismo religión, misma organización, misma fe, mismo credo. Entonces, te voy, te ansia no etigo. Te voy, si valne, los domésticos de la fe. Yo si valne, así a todos. Yo si valje, grada, yo si valje, escala, yo si valje, jerarquía. ¿Vale? Yo si valje, me maldaron. Están chanibaron. Mateo 5, 44. Mateo 5, 44. Están chanibaron, y jamás todos te pasen. Gúnes, que jamás todos. Pero, las ventas acá, cual diga, no es, no es, no es, no es, no es, sino que Dios cual daba. Si chanibaron, 5, 44. Jesucristo es tu gloria, que la vida es el que se acalva a su casa, Jesús. A no me, le pucho a enemigo y que, a ni me, y como que, a todos que tuve algún. Si, que yo no soy algún de enemigo, no es. Pero mientras Jesús la guía, no es. Yo no lo sé. Pero eso es que no pasa el momento. Como que, todo sea, no. Así que, Jesús, ven los dos, el talcundón, eh. Eh, pero. Pero más octerdad, el tic. Es chapan el. Entonces. Lequil que opta, oh. Paso, que mi hermano, mi palabra, bendecid a los que os maldicen ayer. Cuíl a ti, bendecid. Y aquel bendición. Pues. ¿Es para el, lo ito? ¿Cómo? ¿Qué es el coca? 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 Pero, no hace bendición, le puso el maldecido. ¿Qué es el coca? ¿Qué es el coca? Y yo no sé, mientras le puso la bendición a mi hermano, la bendición a mi hermano y el coca es mucho. ¿No se puede negar el coca? ¿Qué es el coca con su poder ver el coca? Y cuando quiero decir, ¿qué es el coca? ¿Qué es el coca? ¿Has interestado cuando está ocurriendo? Sí, no es el coca. pero mientras palabras de Dios también apóstol Pablo de los romanos según apóstol Pablo a los romanos 12 y 19 de igual forma cuarta último porque es una mucha costa de más que la vida 12 y 19 cuya paca compra la es que me voy a decir que es una cosa chanta ni la vida ni querían ya lo sabía le que ya lo sabía tú que que la vida tú que que ahora 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 las prácticas no 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 pero mientras te preguntan si te gustan bendición, no te gustan el montón, o esto es una bendición La bendición es una cosa, hermano, espérate a todos los bendiciones. No me hagas más la bendición. No me hagas más la bendición, pero no me hagas más la bendición. No me hagas más la palabra de Dios. No me hagas más la bendición. 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 Porque a los hombres la bendición es una bendición. Es bueno. No me hagas más la palabra. No me hagas más la bendición. No me hagas más la bendición. con los demás y otros y mucho chocos para saber, si le puso, si le puso a la botella. Ese es el momento en que les manda a Dioses, todas las cosas que les mandan a Dioses de todos los días. Pero a veces si vienen y quieren hacer todo esto, todo esto y no hay razón. Todo esto es ahí, todo esto es ahí. ¿Qué es lo más? Proverbios 26-27 Proverbios 26-27 Posiblemente es que el de Bueno, pero es que hoy 26-27 Paso con telescopios El capítulo 26-27 Y un Proverbista Salomón El que cava pozo Cosita básica El que cava Libucho es choc Pozo Para que te espalchó Y a lo que le pude Melsa te strampa Porque trampas Y a lo que le pude Es choc Para que Jalatzkan Te espalchó Y a lo que le pude 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 entar Y a lo que le pude Salshen A lo que le pude ropía Y a lo que le pude Asens glyceno Los comежд alimentos A lo que le pude Y a lo que le pude Y a lo que translates Y Pero Y bald Es lui No Ze Ne Me Y No Tengo E Yo No No Cuando se nos ha caído, nos ha convertido en un espacio, entonces nos ha convertido a la vida. Pero no hay nada que me ha convertido. El que revuelve la piedra. El que revuelve la piedra. tuve no lecto y vijo en tu celeste pero vos digliti muy listo conmé, 28 días mismo el proverbio tibuchuchak besvokol yaloh lisciile pech vajustuk haug tibuchuchak besvokol oscoblale yaloh yaloh no haba la historia mi hermano no haba la historia mirech vajustukol jose sepangil taknos vajustuk david sepangil taknos yesak sabota yaloh 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 la recompensa el que te quiere ver sufrir chaviltas sacu yaloh 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 nunca me escuchas no pendiente mi hermano nunca me escuchas no pendiente mi hermano palabra de Dios no ya notó salmos cincuenta y cuatro siete cincuenta y cuatro siete ... ... ... ... ... ... ... ... que dices, pasen, y ya está, y ya está, ojalá que la voz es mejor, ojalá que la voz es mejor, y tu palabra es la palabra de Dios, y Dios, te va a pedir más bendición. Gracias.